Sergio Massa presentó su equipo de gobierno. El diputado del Frente Renovador encabezó el acto junto a Roberto Lavagna. Aseguró que su fuerza política tiene un proyecto de país y está formada por candidatos que asaltan el poder, perdón, que no asaltan, mejor dicho, sin capacidad de gestión. Tenemos que dejar en el pasado a aquellos que simplemente asaltan el poder y después alquilan equipos. Equipos que no generan una idea de país desde antes de tiempo. Lo que tenemos que construir son equipos que resuelvan desde la gestión y desde el gobierno la vida de la gente.